Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmarketeer7 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Bayonetta, aquí en el canal en donde estamos en el capítulo anterior donde estamos a las catacumbas de Vilgear, en el capítulo anterior empezamos el capítulo 3, al de la Tierra Ok, veníamos de acá, donde entramos a la cueva, y ahora estamos en el capítulo anterior, entramos al infierno, pero vámonos de aquí Noteds of Topic Magic Terras Ok Ehh, ese es el p*** ponte ¿Qué está? Ok Ok gente Hay un objeto antiguo similar a un portal Debe de ver, pues, pruebas de la ciudad que creo que es posible, es decir, catacumbas de aquí abajo Ok gente Vamos a ver, que pone Ehh, que mierda se acaba de pasar Ok A huevo gente A huevo gente, eliminados Y... Sin daño Platino puro, a huevo gente Y ahora que Oh, el portal Algo Acab... Ok Ok Paraíso El jardín de la luz Ok gente, a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ay, me cagué ¿Cómo se pasa por aquí? A huevo gente Vamos a ver que ahí está el fondo Vamos a ver que ahí está el fondo Ok, ok No estoy quedando más rápido Ah, son de las cuevas... Cestas mágicas gente Pues si quieren hacerlas Ahí hay una A lo mejor me paso por aquí Que donde esta cosa se levanta... Ya no funcione Que me caiga, me voy a morir Así bien vale ver... Ok Eh... Pues... Simón A huevo Ok A huevo gente lo hicimos Un corazón brujo partido Ok... Ok... Y ahora... Palanquita mágica... Oh, que sexy... ¿Qué pasa? Tengo un corazón brujo, que se va a desvanecer la gente Claro... Nosotros y nos van a recuperar la gente Se van a desvanecer la gente El corazón brujo h Environmental Aquí vamos a recuperar nuestro del ojito del tiempo mágico kawaii gente, para recuperar el puente que fue partido. Vamos a ver, ¿de dónde coño estoy? ¿Qué es de acá? Ok, una de aquí. Ah, no puedo hacer el doble salto, porque obviamente no, porque solamente estoy cargándolo. Ok, y ahora lo coloco aquí en el puente mágico. Oh, my fucking god, qué suculento. Paraíso, ancestral y todo. Ah, bueno, gente, somos unos fucking jacks. Vamos a ver aquí. Me venían persiguiendo toda una manada. Acá ven. ¿Qué pedo? Me venían persiguiendo bastantes. Ah. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Mínimo te avisan dónde va a caer ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¡Ah, coño! ¡Ese ya no avisó! ¿Ahora qué? Tranquilos, papus Ok, ahí hay algo Voy a darle por acá Voy a levantar por ahí Vamos a romper esto Voy a tocar un brujo Tiro Tiro el nido aquí Voy a poner esta de la mano Bueno, no vamos así para caer más rápido Ok, fácil cueva Ok, el poder de la luna, gente Tenemos el poder de la luna Así que vamos a hacerlo Vamos a let's go Ok, esquiva Ok, fácil esquiva Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado A huevo, gente Le hicimos como todo un buen peor Y ya se nubló Ok, inicio pacífico Ay, qué corazón 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 brujo partido Ok, yo creo que ya se había completado Ok, yo creo que ya se había completado Ahí hay algo Ok, miren esa estoma, gente La ciudad La ciudad está envuelta en llena Parece que probablemente el fuego se haya extinguido Y ya venimos Ok, gente, sigamos avanzando rápidamente Ya que ya salimos de Virgil Las catacumbas de Virgil, digo A menos de aquí rápidamente Ok A huevo, a tapar el pajarito De hecho, ni lo había visto Nada más porque vi rápidamente que salió Ok A huevo, gente Terminamos el capítulo 3 Al de la tierra Sin objetos Conseguimos una medalla de plata Bueno, una estatuilla de plata A huevo, gente Somos unos gags Somos unos fucker gags Ah, sigue Algen Attack Vamos a ver cuantos puntos sacamos, gente Big Fire Ok Estampa por eso Headshot Un kill estaba atado Cuidado supo Ah, fallé El headshot Ah, fallé 28 fucker puntos, gente Que fucker noob Ven Al menos me alcanza para Perder la mega ships Vamos a agarrarla Vamos a cambiar estos kalos Oh, ya tenemos a 39 mil, gente Ya casi llegamos a los 100 Está aguardando Ok, movemos nuestra estatuita Estamos en el Colosio Observatorio No sé qué coño es eso ¿Cómo se llama? A ver, a ver Capítulo 4 La virtud cardinal fortale Vamos a guardar Vamos a guardar Y... Ya está guardado Obviamente Hay que volverlo a guardar Y pues cuantos llegamos de gameplay Llevamos 10 minutos, gente Pues vamos a avanzar de tantillo, gente Para que mismo avancemos algo más Porque 10 minutos es muy poquito Ok Coliseo, gente Ok El Coliseo Con cinemática loca Ok, gente Es el... El... Cabeza de Dagón Que voltea Y aquí pensé que había visto la última de ustedes Ok, malditos vendeos locos Un saludo a Jugelbiz9000 Fultitudo Fultitudo se llama este vato, gente El cabezado de Dagón Ya tenemos nombre para él ¿Qué lees entretene? I'm sure you'll be more Than hospitable to me This time around Tearomax Acaelos H Burada Enrique Luz Sarm Wais Sol Enrique Quintan Tres Las Enrique Enrique Los Cable Sarm P H Se Es Cable 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 Me mencioné una de las razones por la que cuento a tu tipo, eres mucho más tío que no dejar de salir de tu misericordia. Jajajaja, mamorella, doglots y dags, tian, carmigros, corromsor, y fomín, ixol, patrón. putazos ok, lo hicimos bien gente muere mi, muere mi de nuevo gente, empezamos bien, empezamos muy bien ok ok, cayó gente, cayó, cayó ok, estamos a gigantón de 700 muy bien como acudido, como acudido así que es, no? ok, que coño, que coño oh, todavía tenemos el artefacto mágico kawaii que retrocede el tiempo gente que cool pero hay algo gente, le dedicamos a mis ataques ok, vengase, vengase ok, se cayó, se cayó ok, no lo pueden coger gente vengase a donde está ese puente a donde coño está el puente vengase 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 a coño gente, apenas estaba siguiendo vengase 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 Oh, esto es super flex. ¡Muede, bitch! Ok, vamos, gigantón, gigantón de 800 a luego, gente. Ok, bien, 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 bien. Oh, esto es 800, gente. Oh, es simple, es simple, gente. Oh, esto es 800. Oh, le desimos la cabeza, gente. Esa es la peor. Ok, las armas en pena vienen poder ellos. Llévate esa cabeza y comete la cabeza. Oh, pues la siguiente. De las tres que tenía, solo le quedan dos. Ok. Llega el tiempo de usarlo, gente, antes de que usara su fucking fuego y me destruyera y me matara y yo, yo, dada. Ok. Madre, bitch, muere. Sí, gente, lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. Muele, super flex de... 700, gente, perfecto, ¿verdad? Madre, bitch, muere. Vengase, papu, vengase. Sí. Yo apenas estaba subiendo tranquilamente al puente y me lo destruyeron, gente. Pero está bien, está bien, está bien. Vamos a matarlo. Desconstruyete, papu. Desconstruyete. Ven, bitch, ven. Vamos a hacer un poco de ataque, bitch. Está bien, te lo dejo pasar. Tranquilo, tranquilo, papu. Tranquilo. Ok, lo bueno que usé porque me iba a bombardear con su... con su lanzallamas. Vamos a ver, este vato está saliendo y demasiado, gente. Ya se va a matarlo. Vengase, papu, vengase. Madre. Lo huevo, lo tiramos. Vengase. Me agarra por 700 nomás. Ven, papu, ven. Vamos a subir. Vengase. Sube, vayanata, a subir. Ven, mi. Sí. No. Vengase, vengase. Super flex para la segunda cabeza, gente. Vengase. Vengase, y acá viene el triple. Y vamos, gigantón, gigantón de 700. Recuerda que hay triple. De 700, gente. De... Mínimo que el último sea de... De... 600, no. Ok, vengase, las almas en pena se llevan a segunda cabeza y ya solo queda una, gente. De las tres que tenía. Y solo me queda una. Bueno, a ver, no es todo lo que me quieres. Ok, ¿dónde está esta cosa? Ok, cinemática loca. Ok, qué paja cinemática loca. ¿Es en serio? Ah, huevo, gente. Me hace un botán de una maleta. Ok. Ok, qué paja. Ok, qué paja. Ok, qué paja. ¿Puedes acercar, Pat? Quiero matar así nomás. No te vengas, te vengas, eh. No se aculei, no se aculei. Vale, mi juega. Ok, quedado, quedado. Ok, quedado. Muele, muere, 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 muere. Muele, muere, muere, muere. Ah, mi. Un poquito cabezón. Ah, me penetró. Muele, muere, muere, está tan cerca de morir. Muele ya, Plox. Muele, muere, 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 muere. Muele ya, muere, muere, muere. Ok, qué coño, qué coño. Qué coño está pasando, gente. Qué carajos. Qué carajos, gente. Ok, se me buggeó el fuego. Allá está nuestro pajarito. Ok. Qué coño, gente, está pasando aquí. Bayoneta se me acaba de mirar. Ok, qué bonito bug. Qué suculento bug. Qué suculento bug pasó ahí, gente. Con la hermosa Bayoneta. No pudimos ver el ataque. Y yo, pues, el gigantón no me hizo daño. Pero está bien, le pasó mucho más. El vato. No, no, no estás nada tan malo cuando estás grito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Explan yourself. Ok, gente. Vámonos desde aquí. Ok. ¡Ah, huevo, gente! Capítulo 4 completado. La aventura adicional sin utilizar objetos. Nos tardamos un buen, gente, pero no hay pedo. Consiguen una medalla de oro. Uy, por ser un jefe. Ok. Y por segunda ocasión, el ángel ataque, gente. Ángel ataque. Ready. Fire. Ok. Véngase. Ok. Agüevo, gente. ¿En la cabeza? No. Agüevo, gente. Sacamos 50. Al menos. Vamos por la Mega Chupa Chup. De hierba. Lo que pasa es la vida, gente. La vida. Hay que tener vida. Ok. Movamos nuestra muñequita hacia... Las montañas, gente. Las montañas, gente. Las montañas. Capítulo 5. Las tierras santas perdidas, gente. Pero eso será. Este video se hizo un poquito largo, gente. Ya este capítulo lo empezaremos en el siguiente capítulo. Ya que hasta aquí el capítulo de hoy, gente. De Bayonetta. Espero les haya gustado. Ya que vencimos dos... Terminamos dos capítulos. El 3 y el 4. Y derrotamos al boss. A nuestro primer boss, gente. Oficial. Muy bueno. Muy buena pelea, gente. Un poquito larga. Pero no hay pedo, gente. Espero el video les haya gustado. Y si es así, un buen like. Me ayudaría mucho. Que me suscribieran. Por su nombre lo están. Y que bueno. Para esto es todo. Yo soy Oxmax77. Y esto es. La zona X. Aquí. En Bayonetta. Nos vemos después. Bye.